¡Veamos juntos 100% saludable con Miguel Camasca! Buenos días queridos amigos, en esta oportunidad seguimos aplicando técnicas de Aikido en niños para que también aprendan a defenderse. En esta oportunidad Luis Alberto va a hacer una técnica de un ataque que Juan lo va a representar. Hace un control en la muñeca, aquí lo tiene muy bien, Juan va a lanzar un ataque directo, recibe y controla. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar una técnica para el control de la energía del oponente. El Aikido, como bien habíamos dicho en una ocasión, es el manejo de la energía y el utilizar lo menos posible energía propia. En esta ocasión Miguel me va a atacar con un ataque de golpe de puño hacia mí y yo voy a redirigir su energía. Una vez que la redirijo, golpeo con mi mano su espalda y mi mano va a parar para el cielo. En esta ocasión yo podría rematarlo con un golpe. Puedo hacerlo un poco más rápido. Bueno amigos, espero que les haya gustado estas técnicas de Aikido aplicadas en contexto real. Ya saben, los padres de familia, si quieren inscribir a sus hijos a las técnicas de Aikido y también de meditación, pueden llamar al 993419920 o al teléfono 997-860947. Que tengan buen día. Buen día. A todos. Gracias. 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 Gracias.